Hola, soy Fede Sánchez. Si estás viendo esto, seguramente me conozcas. Si no me conocés, estaría bueno que empieces a hacerlo. Y si ya me conocés, nunca es tarde. Para que te acuerdes lo que sé hacer, mirá. Vamos a hablar de judo. Este fin de semana en el Senar será el Panamericano. Otro de los atletas argentinos, seguimos hablando de Odesur, que obtuvo medalla fue Franco Icazati. El seleccionado argentino de canotaje viajará a Santiago de Chile el próximo domingo. Muy buenas noches, bienvenido a Mundo Leo. Compañera, ¿cómo le va? Un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Hay un dato, Alina, que tiene que ver con Tim Krull, que es el arquero actualmente del Newcastle, el hombre que metió a Luis Van Gaal solamente para atajar los penales. Lo traemos a la Bessi para hablar de Leo no solo porque es compañero, sino porque además es una de las piezas fundamentales de este conjunto Alejandro Sabela. Todos nos acordamos de la final. Argentina de un lado, Alemania del otro. Rudi Feller entra al área, Sensini lo va a cortar lícitamente y Codesal, polémico, el árbitro mexicano, sanciona un penal que todo el mundo vio después que no fue. ¿Podemos ir al obelisco? Salúdese Diego con Federico. Hola Federico. Hola Diego, hola Víctor Hugo, ¿cómo andan? Buenas noches, un honor poder formar parte de este de Zurda y es inevitable. Acá con la cantidad de gente y todos festejando, por supuesto. Le mando un saludo muy grande y abrazos para todos los argentinos que están ahí festejando. Les mando un abrazo grande, gracias por permitirme estar con ustedes. Y me quedo acá con todo el público argentino. Un abrazo Fede. Me tocó marcar a Stoichkov, a Camoranesi. Me gambeteaste antes del partido, me dijiste después lo hacemos. Y en el partido metiste un topetazo que terminé casi con tal hambre. Me puedo respirar. El equipo me estaba pidiendo más sacrificio y bueno, lo tuve que poner en ese momento. En esa. Bueno, me pueden contar un poquito cómo es la historia esta, porque durante estos días se dijeron un montón de cosas. Hubo una canción que se instaló, la cantó todo el mundo, fue furor, sobre todo en el banderazo y en la cancha. Y empecé a escuchar que la había grabado la barra de un equipo, que la había inventado la barra de otro y la historia no es así. No, la realidad es que, como decimos Fede, cuando decidimos venir al mundial dijimos como inventemos una canción, hay mucha gente creativa acá en el grupo, tenemos que hacer llegarla al maracané, que la cante todo el maracaná. Río de Janeiro, Copacabana y el FanFest de fondo, vimos el partido argentina-Irán ahí y lo compartimos con muchos argentinos. Mirá lo que hago. Respiré con vos, eh. Qué manera de sufrir. Qué saúgo. Como estás viendo, este inicio del mundial, cómo dicen los equipos. Hay muy pocas diferencias, los equipos, por lo menos, si no son del mismo nivel te pelean. Es un fenómeno, ¿no? Te pelean. Este, este es un fenómeno. Este, es el que clasificó a Colombia, ¿eh? Y como te dije el fin de semana pasado, que no se te quemen los papeles, quédate tranquilo. Acá llegó tu salvador, el que te va a decir que tenés que mirar el fin de semana. Qué lindo inaugurar, compañera y amiga, un espacio donde le vamos a dar el lugar justamente a todas las categorías del ascenso. Un lugar que estaba un poquito relegado, me parece, y acá en Deporte B vamos a tener los testimonios, notas, los goles, historias muy, pero muy especiales. Quiero un invitado de otra categoría, un tipo que tenga trayectoria muy, pero muy importante del fútbol argentino, que sea reconocido, que sea un histórico como jugador, como técnico y que aparte conozca mucho del ascenso, porque ha dirigido varios equipos, aunque muchos obviamente lo liguen tanto a River como a Racing por su pasado. Y estoy hablando nada más y nada menos, y pido un fuerte aplauso para el señor Carlos Reinaldo Mostaza Merlo, que está con nosotros. Hola país, bienvenidos a Arranca Deporte B Noticias por la noche, como cada noche justamente acompañándolos con la mejor información deportiva. Vamos a Japón, claro, Sabri me manda a Japón, porque está del otro lado Seba Cuadrelli. Seba, ya estás en el futuro, como dije ayer, ¿cómo anda eso? Estás preparado ya en un ratito nada más, en horas, se viene el primer partido de River. ¿Quieren que lo sorprenda yo ahora? Sí, claro. ¿Quieren ver las mejores entrevistas? A ver. ¿Quieren ver las mejores frases? Lo que dejaron cada uno de los invitados que vinieron acá, dirás, ¿le sacaste el juguito a cada etapa? Digo, cuando fuiste notero, cuando te tocó hacer laburo de calle de vuelta con este programa, cuando te tocó conducir ese QC, o hay una de las cosas, una función que te ha gustado más, ya decir, a mí me gusta hacer esto. No, todo lo disfruté mucho, la sensación que tengo es como que todo pasó muy rápido. Hasta aquí hemos llegado, gracias por acompañarnos, chau chau, nos volvemos a reencontrar mañana.